Hola, ¿qué es? Bueno, nos vemos en la semifinal del torneo de segunda división de la Asociación Platense de Basketball donde el conjunto de Atenas B está enfrentando a el conjunto de Universal, primera semifinal posteriormente, aquí en Atenas, posteriormente es a semifinal Fórum, vamos a recordar, es definición directa posteriormente decía va a jugar Hogar Social ante el conjunto de Juventud en este momento Atenas se está enfrentando, como decía, Universal, está ganando, como ustedes ven allí en el tablero el conjunto de Atenas B, que terminó como líder en este torneo, ante Universal, que terminó en la cuarta colocación en la etapa regular, la cuestión es que fue un partido en principio de bajo goleo, luego Atenas diga la mala suerte de que uno de los jugadores se lesiona justo en el salto, en el aro de ataque problema de Tobiso, pero bueno, la cuestión es que el partido hacía, se hizo luchado al principio bastante estructurado, después el conjunto de Atenas empezó a sacar su característica en base al trabajo de ofensiva y de defensa universal, quizás se apuró un poco en el juego veremos qué pasa, usted ve el tablero, está totalmente abierto, aquí tenemos a la gente que está así, los chicos como siempre lanzando así al aro, estamos en el entretiempo del partido aquí tenemos la gente que ha ido al buffet, por aquí tenemos la gente que se ha tomado un pequeño descanso, por cierto, la gente de Atenas, que allí la tenemos, mucha gente que vino a alentar, a acompañar, allí arriba, tenemos también la gente que está acompañando y vamos recorriendo de a poquito, mostrando lo que le da posibilidad a hacerlo, estamos ahí, le siga mostrando la gente que vino a acompañar a Atenas, y recordemos que ya debe haber seguramente gente que ha llegado para el partido, que se va a jugar, que este se está jugando siete y media, que se va a jugar a partir de las nueve y media, entre el conjunto de hogar social y juventud. Ya tenemos los chicos de universal que están empezando a lanzar en el tablero, están empezando a hacer su segunda entrada en calor, se han ingresado al campo de juego, y vamos a ir del otro lado, despacito, recorriendo, mientras ya ha ingresado así al conjunto universal para el segundo tiempo, vamos a recorrer por este lateral a la gente que vino de universal, de la cueva, aquí tenemos la gente que vino, bueno, comencemos por acá, por este sector para que no quede nadie afuera, para que no quede nadie afuera, vamos a empezar por acá, y ahora vamos allá, que son los protagonistas, la gente que viene alentar, que está apoyando al conjunto de la cueva, ahí tenemos, seguimos subiendo allí arriba, y seguimos mostrando a la gente que viene a acompañar, a alentar, tomando así un pequeño descanso, y seguimos recorriendo por aquí, a medida que, aquí más arriba, tenemos muchos públicos por cierto, y recordamos que falta la otra semifinal todavía, ¿no? donde se va a despertar, aquí pasa el técnico que está bajando, está bajando, ya es un poco de calor, pero igual, a que se siente mucho, ¿eh? hay que decir, y aquí seguimos mostrando, la gente que vino a acompañar, bueno, tenemos que también los chicos que están jugando para filmar, ¿sí? y aquí seguimos mostrando así a la gente que viene a acompañar, aquí tomamos el sector, ahí está ingresando el equipo de antena B, lo estamos viendo, está ingresando de nuevo el campo de juego, los chicos que siguen jugando, que siguen jugando, que siguen jugando, a lo que se espera que sea el segundo jugador de árbitro, para, para, ya ir a la charla técnica para el comienzo del segundo tiempo, veremos, ¿qué plantean los dos equipos? ¿qué es lo que plantean los dos equipos? como decía, porque hasta el partido está totalmente abierto, vamos a ver qué plantea universal, la nueva, vamos a ver qué plantea Atenas B, en cuanto a lo que tiene que ver el juego, así tenemos gente arriba que lo hemos mostrado, también está la gente allí, bueno, y de alguna manera estamos mostrando esto de nuevo, aquí está la entrada del calor, de la gente de universal, y en aquel sector, ya vamos a ir girando despacito, así tenemos la gente de Atenas B, segundo siluato, y esto va a indicar, charla, se va a venir la charla entonces, la previa de este partido, para lo que es el segundo tiempo, ya se está terminando los últimos movimientos, de cara al comienzo, segundo tiempo, quiero dejar en claro, evidentemente que los dos equipos tienen, que más está, es decir, con qué, para, para poder lograr sus respectivos objetivos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Atenas tuvo la mala suerte de que seamos unos jugadores seleccionó, y así vamos, vamos al minuto, comenzamos por un visitante, comenzamos por un universal, el conjunto de la cueva que va al minuto de charla previa, voy a Y aquí ya la gente a telas que terminó su menudo pedido. Y ya está todo listo para el comienzo del segundo tiempo.